Muchas gracias a los hermanos de todas las provincias, las 13 provincias de nuestro Cusco y de las 7 de Apurímac, muchas gracias, gracias al señor Yata por este trabajo tan importante que hace a los chancas mañana nos iremos a la eternidad, esperando que los jóvenes nos recuerden y sigan, sigan cantando nuestra música, nuestro huayno, nuestro huayno tradicional canciones del alma popular, como dice Dorita siempre, ¿no? Sigamos cantando nuestros carnavalitos A ver, ¿dónde están las bailarinas? El que no baila es chileno El que no baila no se bañó Tampisito, la torre, baila pues, el tubo retama Los retaneros también El que no baila no se bañó 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 ¿Dónde estás, Lelicita Escalante? Tienes que bailar como buena cotalambina Cantante, profesora El que no baila no se bañó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!